Los 7 chistacos más locos de la tarde Los mejores tweets del día, solo aquí y ahora. Dile a tu jefe que no te moleste, deja lo que estés haciendo y prepárate para llorar de la risa con el ingenio de los mejores tweeteros del panorama sacándole punta a la actualidad de nuestro país. Por supuesto, todo el mérito es de estos fenómenos, y si pinchas en su tweet podrás seguirlos en sus cuentas de Twitter, algo que te recomendamos si quieres reírte a carcajada limpia. Con el sentido del humor que gastan estos genios merece mucho la pena entrar en las redes sociales. Y es que estos memes valen su peso, tweeteros, en oro. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!